¡Nos vemos en media hora! ¡Ok! ¡Ey! ¿Recuerda que solíamos pasar rato en el mercado? ¡Oh, sí! ¿Ustedes dos se veían tan lamentables? ¡Plantas vivas en maceta! ¡Plantas vivas en maceta en la venta! ¡Oh! ¿A quién quiero engañar? ¡Estas plantas están apenas vivas! ¡No se preocupe, madame! ¿Ah? ¡Todo lo que necesitas es un poco de magia! ¡Oh, Dios mío! ¡Mejoraré sus otras plantas también! ¡Gracias! ¡Eso es asombroso! ¡Tiene una magia tan fuerte! ¡Qué bruja tan talentosa! ¡Ey! ¡Ah! Voy a comprar dos botellas ¡Gracias! ¡Sabor a frutado, por favor! Yo le echaré una mano ¡Ey! Sé que no debería sentir celos, pero... ¿Por qué estoy así? ¿Ah? ¿Cuál es el tiempo yo de que entiendas así? Este... ¿Siempre? Supongo que es por eso que a pesar de que salimos todo el tiempo Yo no me siento particularmente cercana a Pandora No sé qué puedo hacer Solo diré lo que piensas, chica Dile que no se magia en tu presencia ¡Listo! ¡Badabin! ¡Badabun! ¿Qué? ¡No! Eso sería un poco egoísta de mi parte Además... Ejo se siente como da lástima Mira, no te preocupes por mí Lo superaré Eventualmente Los humanos preparan unas bebidas excelentes Estoy aquí mismo ¿Por qué me enviaste? ¿Qué? ¿Por qué me enviaste? 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 ¿Por qué me enviaste?